El último día elegimos acá el centro comercial de la ciudad de San Juan porque entendemos que el mejor cierre es seguir hablando con la gente. Nosotros venimos recorriendo la provincia, venimos escuchando los diferentes sectores y estamos conscientes del hartazgo que tiene la sociedad y del principal problema que hoy en día es la economía. Es lo que queremos mejorar y por eso elegimos este espacio para hacer el cierre. ¿Por qué votar a Javier Milei? Mira, el 22 de octubre se define el modelo país, o vamos a seguir con los mismos de siempre o realmente hacemos un cambio en serio para mejorar la situación que tenemos hoy los argentinos. Nosotros somos un espacio nuevo pero somos un espacio que tenemos las propuestas bien claras y sabemos el modelo del país que queremos. Tenemos el equipo y la convicción para hacernos y la verdad que la gente nos da su entusiasmo y estamos convencidos de que este es el camino para poner a Argentina de pie. ¿Qué resta decirle al San Juanino? Bueno, mirá, nosotros notamos, como te decía, ese hartazgo que hay hoy en día, este año ha sido un año de muchas elecciones, pero el 22 de octubre se define un modelo de país. La mejor herramienta para cambiar esto es ir a votar, porque el no voto, la verdad que es un voto para los que están hoy en el gobierno. Entonces, en el caso de estar en disconformidad con la política y en el caso de que haya una opción diferente, este espacio es una opción. Venimos trabajando ya hace un tiempo y tenemos la propuesta para poner a Argentina de pie. ¿Se han recorrido los 19 departamentos? Sí, nosotros hemos estado en todos los departamentos, tenemos un equipo de legados y fiscales en cada departamento. Vamos a garantizar que el voto de Milley va a estar muy bien cuidado, porque la verdad tenemos un equipo de 2.400 personas que va a fiscalizar mesa por mesa, más los fiscales generales de las escuelas. Y también tenemos un equipo que va a ir recorriendo las diferentes escuelas, por el caso si llegan a faltar votos o cualquier cosa que pueda llegar a surgir. Así que estamos bastante contentos con eso.